Bienvenidos a la segunda entrega de nuestro segmento de desarrollo personal, desarrollo de negocios, emprendimiento y muchísimo, muchísimo más. En esta asesoría vamos a continuar con la segunda parte sobre los tipos de clientes y la estrategia de ventas. En la entrega anterior, pues mencionábamos sobre un reloj como ejemplo, el tipo de clienta, el comportamiento del cliente y la estrategia de venta que se debía de aplicar. Ahora pues lo vamos a trabajar con otro artículo y quiero ponerlos a prueba también para que sepamos a ver qué cosas nos pueden servir de algunos elementos poco, muy pocos conocidos, pero ya van a ver que sí van a ser efectivos. Ya se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Vamos a continuar con esta entrega, vamos a ver los tipos de clientes, el cliente afectuoso, el cliente orgulloso, el cliente indecidido, el cliente tímido. Y el cliente complaciente, es decir, vamos a ver cinco tipos de clientes más. Veamos entonces, vamos al cliente, según acá, afectuoso. Este tipo de cliente se caracteriza por ser empático, tranquilo y muy amable. La estrategia de venta para este tipo de clientes es preguntar su nombre y llamarlo de esa manera, presentarle el producto o el servicio, algo que él no sabía que necesitaba y usar algún chascarrillo o una broma sencilla. Por ejemplo, lo vamos a hacer de esta manera. Tengo acá este artículo y muchos me van a preguntar, ¿y qué demonios es esto? ¿Para qué sirve esta cosa, esta araña o esta cosa? Bueno, miren, eso lo ocupa Portillo, mi esposo, para los videos, que la cámara se mantenga fija y él puede dar todos los movimientos. Y la cuestión es que no se ve movida, etcétera, etcétera. Ay, tiene un montón de seguros, se carga, tiene batería, tiene varias formas, movimientos, posiciones. Usted deja la cámara acá y anda grabando. Bueno, los que ya tuvieron la oportunidad de utilizar ese tipo de cuestiones me van a entender sobre lo que estoy hablando. Y los que no, pues les estoy explicando. Acá se monta la cámara y digamos que yo soy el cliente que anda buscando este tipo de artículo. ¿Cómo harían ustedes para venderme este tipo de artículo? Digamos que ustedes son los de la tienda, ustedes son los dueños de la tienda. ¿Cómo harían para capacitar a su personal para que me vendan este tipo de artículo? En primer lugar, hay que invitar al recurso humano a que conozca el funcionamiento de este aparato. De las funcionalidades, de los beneficios, de los atributos, todo. Inclusive, mira, acá tiene seguro, tiene esto, tiene aquello, etcétera, etcétera. Se ocupa de esta manera. Acá vamos a desmontarlo. Se puede ocupar de esta otra manera. Allá ven que aprendí. Así, para grabar con diferentes ángulos la cámara. En fin, esto tiene muchísimo uso al momento de poder o querer grabar algo con una cámara de video, cámara fotográfica, que quiera usted un video un poco más profesional. Entonces, veamos. En ese sentido, yo llego a la tienda, bajo el supuesto que yo soy el cliente, y dijimos que ese tipo de cliente llega a la tienda y es el cliente afectuoso. Ok. Llego a la tienda. Mira, disculpe, ando buscando un gimbal para poder grabar mis videos, que tengan poco movimiento. ¿Cuáles son los que usted tiene disponibles en tienda? Ok. Viene usted y dice, al que tengo disponible en tienda es este, es este modelo, es esta marca, tiene acá mi seguro, tiene anticaídas, tiene antigolpes, es antipolvo, tiene recargable, la batería le dura tanto tiempo, tiene el seguro, se puede acá movilizarlo, tiene una pantalla, se puede cambiarlo de posiciones. Le estoy mostrando todos los atributos del producto. Pero cuando le estoy mostrando los atributos del producto, disculpe su nombre. Ah, mi nombre es Melvi Hernández. Ah, mucho gusto, Melvi Hernández. Mire, déjeme comentarle, Melvi, que además este producto, mire, tiene tanto tiempo de garantía, etcétera, etcétera. Bueno, una vez mostrado todo esto y dígale inclusive. De hecho, podemos mostrarle cómo es el funcionamiento y la persona, sí, gracias, es que ya sé pues cómo funciona. Ah, si se nota pues que usted es una experta. Utilizar esa pequeña bromita, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque este tipo de cliente es un cliente, ya mencionábamos, es un cliente afectuoso, tranquilo, no pasa nada. Es decir, es el cliente ideal, el cliente que todo mundo desearía tener. Sí, pero lamentablemente no todos los comportamientos y las actitudes son de esa manera. Pero bueno. Tenemos luego el cliente orgulloso. ¿Qué pasa cuando nos llega un cliente así como que bien así, elegante, que no acepta consejos? Un cliente que le gusta el poder tomar decisiones. El cliente que es sensible a los halagos. Ay, muchas gracias. El cliente que tiene pues mayor poder adquisitivo y ve hasta de esta manera. Y este tipo de cliente es el cliente orgulloso. ¿Cómo vamos a atender a este tipo de cliente? Llega ese cliente. Buenas tardes. Disculpe, ando buscando un gimbal. Ah, sí, acá tenemos esos modelos. Sí, ya sé cuáles tienen. Lo investigué en la tienda. Ah, ok. Entonces, ¿cómo vamos a atender a este tipo de cliente? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, primero que nada, presentarle el producto o el servicio como algo clásico cuya cualidad pues le brinda estatus. Comparar los costos respecto a los beneficios. Comparar el producto en relación pues a su competencia. Y evite darle consejos y opiniones. ¿Cómo vamos a actuar entonces? Bueno, este es el gimbal de mejor calidad, de mayor costo. Este gimbal tiene el beneficio de colocarlo en dos posiciones. Tiene su respectiva garantía. Y somos los únicos en el mercado que lo posee. Ah, ok. Me gusta. Por favor, factúremelo. Ni siquiera pregunta por los pesos. No importa. Él sabe lo que va a comprar. Usted solamente está cumpliendo con su labor. Esa es la forma de atender a ese tipo de clientes. Luego tenemos el cliente que llega intranquilo, no sabe lo que busca. Muchas veces probablemente sabe que lo necesita, pero no sabe cómo realmente. Entonces, este tipo de clientes es el cliente indeciso. ¿Y cómo vamos a actuar ante este cliente? Primero hay que tenerle paciencia. Porque el proceso de venta va a ser un poquito largo. Presentar el producto o el servicio como una solución a su problema. Preguntar constantemente la opinión. Y evitar repetir la información muchas veces. ¿Por qué? Porque es un cliente indeciso. No le va a mostrar a usted 7000 alternativas para que le escojan. No. Sino que usted llega y le dice. Mire, digamos que el comportamiento del cliente llega de esta manera. Es que fíjese que ando buscando, no sé, un así como un estabilizador. Porque los videos me salen movidos y ando buscando algo así como para que no se me muevan. Acá le tenemos estas alternativas. Mústrenle mínimas alternativas. Le tenemos estas tres alternativas. Esa es la característica de este gimbal. Esa es de este otro. Y esa es de este otro. Esa característica de este especialmente. Usted lo puede tomar en dos ángulos. Tiene muy buena estabilidad. Tiene seguros. Es compatible con muchísimos tipos de cámaras. En ese sentido, viene usted y dice. Le está resolviendo el problema, ¿verdad? Porque le está diciendo que. Pues esta es la mejor alternativa. Porque tiene esto, esto y lo otro. Y le pregunta, ¿está bien así? Sí, le va a decir. Evite repetir la información. Ya se lo dijo una vez. Sí, o sea, es un cliente que es indeciso. Pero usted apoye a que esa decisión sea tomada a la primera. Porque si no, va a pasar todo el día en la tienda. Se va a ir, va a regresar y así va a estar. ¿Qué pasa ahora con el cliente que llega? Ni siquiera sabe cómo iniciar una conversación. Necesita ayuda para saber que realmente es lo que quieren. Es de los clientes que llegan y llegan. ¿Qué verdad? ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a decir? Ok. Con este tipo de clientes, la estrategia de venta es primero, evite el enfrentamiento. Segundo, use un tono de voz suave y relajado. Tercero, dedique el tiempo necesario. Aquí sí. Y número cuatro, realice sugerencias. ¿Por qué? Porque este tipo de cliente tímido tiene esa timidez que jamás le va a decir realmente lo que realmente quiere. Entonces viene usted y llega al cliente y obviamente usted vende cuestiones de cámaras, accesorios para cámara, para videos y todas esas cuestiones. O sea, llega el cliente y dice, disculpe, ¿lo podemos atender? ¿Necesitaba algo? ¿Le podemos ayudar? Tal vez ni habla, vea. Anda buscando un accesorio para cámara, le tenemos esto, le tenemos aquello. Comienza usted a indagar qué es lo que realmente quiere, ¿verdad? Porque usted no sabe, no habla, no dice nada. Ah, algo así. Algo así está bien. En ese sentido, viene usted y dedica todo el tiempo necesario para explicarle. Tenemos este tipo de gimbal, tenemos este otro, tenemos este otro, la función es de este. En comparación a aquellas, nosotros queremos que usted lleve el mejor producto para que lo utilice de la mejor manera. Estamos realizándole sugerencias. Con eso usted puede realizar ese tipo de tomas, con este otro, este otro. Y de esa manera, estamos realizando nuestra estrategia de venta hasta que el cliente decide, por muy tímido que sea, va a optar por el producto que usted le esté sugiriendo. Pero tampoco se aprovecha de sugerir el producto más caro. Ojo con eso, no se aproveche. Luego tenemos el último tipo de cliente, que es el cliente que llega, busca la aceptación de las personas y busca complacer para encajar. Ese es un tipo de cliente complaciente. ¿Cuál es la estrategia que vamos a aplicar? Primero mencionar los atributos novedosos y enaltecer la satisfacción que le produce haberlo comprado. ¿Cómo así? Llega ese tipo de cliente y dice, ando buscando un gimbal. Ah, ese es el tipo de gimbal. Fíjese que yo quiero algo así como que, es que están unos que son pues como bien de moda. Mire, tienen eso. Ah, permítame, les voy a enseñar el que tenemos por acá. Este es el gimbal, el último, el último que nos ha venido acá en la tienda. Comentarle que este tipo de gimbal tiene estas características. El recordarle que es el último que vino en la tienda. Este es el más novedoso, el que tiene mejor tecnología, etcétera, etcétera. Esto lo va a fascinar a usted porque, mire, realmente lo que usted anda buscando son unas tomas muy ligeras, que esto no pese demasiado. Sí, con gusto, se lo podemos facturar en este momento. No se preocupen. Ahí está. Ahí tenemos la mejor estrategia. Entonces, utilice la mejor estrategia en venta que le resulte dependiendo de las características del cliente. Si usted en su negocio necesita una asesoría, perdón, más personalizada, no dude en contactarnos para poder realizar alguna especie de pues de taller, de curso, de capacitación, ya sean de habilidades blandas para que su personal conozca un poco más cuáles son las características del cliente, de la psicología del cliente, porque lo más importante es que su cliente se vaya totalmente satisfecho y lo recomiende. Porque recuerde que no hay mejor cosa que tener a los clientes felices, contentos, porque de esa manera usted también puede aumentar pues su satisfacción en nivel de ventas y lograr pues sus objetivos. Así es que evita también la rotación de personal y una serie de factores en las consultorías especializadas que nosotros hacemos. Así que no dude, por favor, dejamos nuestros enlaces. Y si quiere más videos gratuitos, pues aquí está nuestro canal. No olvide por favor suscribirse, compartirlo, activar la campana para las notificaciones y si usted quiere apoyar este canal para que nosotros apoyemos a muchísimos más emprendedores, deje sus gracias especiales y también únase a nuestro equipo. Así es que nos vemos en otro próximo segmento. Equipo, los amo, los estimo muchísimo. Se cuidan y muchos besos, saludos. ¡Gracias!